ser periodista es tener el privilegio de poder cambiar algo todos los días es hablar del licenciado eduardo napoleón maldonado macías el hombre que ha roto esquemas en la televisión nacional haciendo de la noticia una forma de vida esta carrera este no es para acomodarse cuando digo esto solo porque no encontró otra carrera usted se va a meter a periodismo no esto es pasión esto es pasión y tiene que gustarle si no va a ser un vendedor más de ideas pero esta carrera le absorbe tiempo esta carrera lo estresa porque yo le digo a mis compañeros hoy se ve villano y mañana se rey qué quiero decir con esto en esta carrera usted hoy logró la noticia de cinco columnas o la noticia de último momento pero mañana otro sale con otra mejor usted ya no es el bueno ya no es el ya no es ya no es el rey y es el villano esta carrera es de energía esta carrera es de no tener temor esta carrera es de compromiso esta carrera es para poder ayudar para poder servir para poder denunciar para poder romper esquemas permitir que otros puedan dar también la noticia que quizás usted no la tiene pero otro la puede dar periodista presentador de noticias fundador y propietario del canal más grande de honduras hch televisión digital con más de 30 años de carrera en el trabajo periodístico incursionó en prensa escrita laboró en el periódico el heraldo durante 10 años luego pasó de la prensa escrita a la radio trabajando en el programa interpretando la noticia de radio américa por 10 años donde llegó a ser sub coordinador de prensa antes de dar el salto a la televisión fue así como un 15 de enero del 2001 empezó hable como habla un programa de noticias transmitido en canal 11 y el 26 de agosto del año 2010 lanzó su propio canal hch televisión digital siendo hoy en día el propietario de uno de los canales más vistos y con mayor cobertura en honduras convirtiéndolo en el canal al servicio del pueblo lo que los jóvenes deben de aprender no sólo es la fama la fama llega pero se hace cosas buenas la fama es efímera la fama ahora repito es efímera hay gente que se mete o ingresa a esta carrera porque quiere verse bien en la tele o porque va con hacerse famoso o famosa no en la fama que aquí tiene alguien en el tiempo que yo comencé el requisito era ser bonito o bonita y yo no creo ser ser bonito pero 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 el trabajo el tesón con que usted le ponga esta carrera lo lleva a esa situación de sentirse satisfecho por ejemplo lo que estamos viendo ahora mire esta honorable dama como se llama usted señora regina salgada y ella para el día el padre ha venido hasta aquí al canal a traerme esta hamaca y esta hamaca me la va a vender o me la va a regalar no se la traigo a regalar y por qué me la trae voluntad voluntad es esto lo que da esta carrera satisfacciones uno no debe estar esperando aplausos porque en esta carrera siempre va a haber crítica siempre va a ver quien no agrade lo que usted hace pero la satisfacción de uno es esto mire que a su trabajo pueda venir gente que sin ningún tipo de interés mire ya sabe que soy olimpista me trajo con los colores de la olimpia una hermosa hamaca así hay gente que viene aquí con aguacates ayer me tocó llevar dos gallinas doña tila me las trajo desde chorutec una señora de 94 años entonces esta carrera también yo le recomiendo a mis compañeros que tienen un año dos años y que vienen comenzando que no pierdan el piso para mí lo más importante es servirle a la gente los medios de comunicación deben de facilitarle a la gente la oportunidad de poder de poder también alcanzar metas y realmente la mayor satisfacción mío o mía y de mi familia es que donde nosotros vamos la gente lo recibe a uno con mucho respeto con mucho cariño pero para mí esta es una carrera digna es una carrera de mucho esfuerzo es una carrera de entrega por su pasión compromiso trayectoria sacrificio y entrega permanente en informar honduras hoy felicitamos al mejor periodista de honduras eduardo maldonado premio nacional del periodismo álvaro contreras dos mil veintitrés dos mil veinticuatro para que viva la vida carolina lanza